el tipo se duerme y arriba quítale el teléfono quítale o cancélalo señores estoy aquí con tiene que saber cantar yo no debiera dejarlo cantar porque después me da deseo de cantar y no puedo hacerlo al lado de él vamos a dar un fuerte aplauso a jaime viñas que está aquí hoy como que tú eres de una de la gente más potable que yo conozco en la república dominicana dentro del medio y fuera del medio una de la gente más querida que que tuvo y sigue teniendo la familia bermúdez era una de las gentes gerentes de relaciones públicas de publicidad de venta de todo y es una de las imágenes principales del centro español de santiago de los caballeros uno de los clubes más lindos que tiene latinoamérica centro mayor de frank viña de familia de frank bueno en teoría todos los viñas somos familias y seguro somos primos y no no y que son así se parecen a mí no me cabe duda canciones nuevas bueno este año volvía al mundo de la música me había me había alejado un poquito por los asuntos personales y luego vino cobit y bueno todos los asuntos personales porque será que la gente te dice o el cobi o asuntos personales bueno lo que pasa es que los otros personales estaban antes de que se puede saber si bueno yo estaba haciendo una reestructuración de alguna cosa porque todo el mundo dijo porque saliste un momento otro con muchísima fuerza mira que yo no estaba aquí estaba en el tránsito y vi la fuerza de huepa y comencé a buscar tu trabajo y me encantaba y nosotros se apaga bueno la verdad que si viste como iba como iba evolucionando iba buscando cosas nuevas sonidos nuevos hice algunas funciones con música tropical pero después como digo había en algunos asuntos personales y también una reestructuración de algunos proyectos de vida que tenía y desarrollé y tomé un tiempecito para desarrollar un negocio de comida ok tiene negocio de comida tengo negocio de comida y lo llevan a la casa lo llevan a la casa pero podemos hablar porque yo no tengo que negociar y yo soy soltero estoy hablando serio es muy bien como negociando con una persona con esta desgracia y de momento a otro con su acabe todo mal y digo yo no yo lo iba a decir por televisión con tu nombre pero no va yo vamos a lo que si me gusta que te gustan las sopas la sopa o pero vengan no pero tú no me vas a la sopa todos los días sopa todos los días sopa todos los días ah pero mira es un negocio de ramen que tengo espérate yo déjame hacer como decía ya que dios de gloria cultura con sabrosura y cuando tú no lo sabes o que el nombre es choca o que el nombre es no muy común él preguntaba como si él no fuera que no conociera lo que era rame qué es eso al rame una sopa japonesa de fideos el ramen es ramen ramen es una sopa japonesa de fideos a mí me encanta y tú le pones papá y cosas no podemos hacer excepciones claro la variedad la variedad bueno yo mira qué pasa yo soy un comedor feliz a mí me encanta comer yo viajo para comer cuando voy a un sitio me gusta entender la cultura de cada país por ahí que entro entonces me encontré con esta sopa en un momento que estaba viajando mucho eeuu y me enamoré de ese proyecto porque la idea de comer comencé a decirle a la gente a algunas personas mira esto puede ser algo interesante ponlo en tu restaurante para yo venir a comerlo y nadie me hizo caso comencé a hacerlo yo para mí me comenzaron a llamar a mis amigos para que para para hacer para juntarnos y en vez de hacer una parrilla decíamos un evento de uno muy bonito después de eso comenzaron a llamar a gente que ya no conocía yo no quería hacer eso como negocio porque no lo no lo estaba viendo como negocio sino como algo de pasión y se volvió de una idea de algo vamos a decir para votar estrés y estar tranquilo se volvió un negocio y se llama el ramero solitario el ramero pero bien y tú tienes todo el personaje entonces hoy una cosita donde vamos a publicitar los vamos a publicitar por lo menos me sale por lo menos la primera sopa gratis este sí por tú no puede mandar un día así a esta hora tomando una cosa sopa lo probamos te damos en el aire y pero este es una publicidad gratis una sola vez no como hochi te pide todos los días si fueron más pero me dijeron que hace todos los días mira te está yendo bien ahí va caminando gracias de muy bien comenzaste ya con eso vamos a decir que a finales del 2017 fue como que me encontré con la oportunidad y trabajé la idea y el proyecto vamos a decir por debajo de la mesa 2018 y en el 2019 arrancó un proyecto de pop-up restaurant y bien y la la variedad dentro de lo que es sopa bueno tengo yo hay cuatro estilos ahora mismo que el que estoy que los que estoy llevando hay un vegetariano está el show you ramen que es el tradicional de tokio y dos variedades de miso ya y yo todos son bien aguada como la cosa de tokio no hay una más especial el vídeo el show you si es un poquito más aguado pero él me hizo un poco más cremoso aunque y no diga no tú no puedes decir lo que tienes tú le pones no 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 bueno no sé claro que tú le pones por ejemplo la de fideos que lleva aparte del fideo bueno la por ejemplo yo lleva además de los fideos lleva huevo marinado y bien lleva chacho porque que es cerdo asado los tilos japonés aunque algunos vegetales también tiene un poquito de aceite aromático ok y si mal no me recuerdo yo creo que bueno el caldo que fue base de pollo y salsa de soya una salsa de soya especial que nosotros preparamos muy bien mira yo te voy a invitar para que tú pase al al stage hoy el inglés oye cómo es la cosa el hombre tigre de montecrín que hablamos inglés